Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy quiero compartir con ustedes mi rutina de maquillaje o un arréglate conmigo Ya hace unos cuantos meses que yo siempre me hago solo este maquillaje Obviamente es un maquillaje súper simple, básicamente para agarrar un poquito de color No me maquillo todos los días, pero cuando me maquillo este es el maquillaje que siempre me hago A veces lo que cambio es como el tono de la sombra, a veces un delineado, pero usualmente siempre es el mismo maquillaje Bueno, antes de comenzar con este video quiero mandarle un saludo a Ariana Amador hasta Honduras Bueno, no sé si estás en Honduras, pero un saludo para ti Si a ustedes les gustaría que les mande saludos en un video, déjenmelo saber en los comentarios Como siempre de antemano te invito a que le des un grande me gusta a este video, que te suscribas si no lo has hecho Y que me dejes sugerencias de videos que tú quieras ver en este canal Ahora sí, comencemos Bueno, entonces comencemos con esta rutina de maquillaje Les voy a estar compartiendo los nombres de los productos que yo utilizo y donde los pueden conseguir Son súper económicos, yo se los recomiendo porque a mí me funcionan súper súper bien Y algo que me funciona súper bien, claro que yo se los voy a recomendar Entonces, bueno, yo no utilizo primer para antes de la base Yo lo que utilizo es una crema para mi rostro Porque cuando no te pones crema antes de echarte la base, la piel se está como reseca Y cuando te pones la base, te sientes como bien incómoda, como la piel toda estirada, bien feo No queremos eso Ya les he compartido en otros videos que el corrector lo utilizo antes de la base Ok, este es un corrector de Maybelline, el cual lo conseguí en un Giant Ustedes saben que el maquillaje, por más económico que sea, pues siempre es caro Pero obviamente yo no compro maquillaje súper carísimo, obvio no Aplico, digamos, un medio de corrector para que me tape las ojeras La verdad es que sí hace una gran diferencia Luego tengo esta esponjita súper súper buena Esta es súper súper suave Hay unas que son súper duras, esas no me gustan mucho Y esta la compré bien barata, es de la marca de ELF Que es la marca del Wet n Wild Esas marcas las encuentran en los CVS, en los Walgreens, en el Walmart Y son súper cómodas y la verdad es que son buenas Por lo menos las cosas que yo he probado me han salido buenas Esta esponjita me ha salido súper buena La base que utilizo también es de Maybelline No me fijé en la marca, nomás le di para probar esta base y me ha encantado muchísimo Y es en el tono Softan 228 Me encanta esta base porque es mate Hay unas bases que te dejan la, no sé, la textura bien fea No me gusta para nada Ok, de polvo estoy utilizando este de Revlon Que es el Light Medium 020 El otro polvo que tenía era en blanco Un poquito diferente a este Este como que tiene un poquito de brillito pero igual no está tan mal A veces me pongo ese polvo compacto con mi brochita Pero a veces Pero últimamente como que me lo he estado aplicando con mi esponjita Por el lado donde no tiene mucho Mucho producto de la base Y me gusta hacerlo así más que todo aquí en el área de las ojeras Para que penetre bien Para las cejas creo que los tengo aburridos a ustedes Ustedes ya saben que yo utilizo esta de Milani Me encantan muchísimo estas pomaditas Y este es en el color Dark Brown Cuando andaba el color de cabello un poquito más claro Otros colores lo usaba en el color brunete Pero ahorita lo estoy utilizando en el Dark Brown Porque mi pelo ya está creciendo Entonces mi color natural es como más oscuro Yo lo que usualmente hago es como hacer una rayita Primero en la base de la ceja Y luego ir rellenando poco a poco O a veces también lo que hago Es como hacer otra rayita Alrededor de la ceja También de esta manera Y luego ir rellenando Y aquí cuando no tiene mucho producto Esto ir haciendo esto de aquí Siempre pendiente que no se vean como tan marcadas O sea eso creo es cuestión de usos A mí no me gusta que se vea tan marcada Si me toca quitarme con el dedo Pues me quito con el dedo también producto A modo que se me vean lo más Que se vean hechas Pero que no se vean como muy fuerte De sombra voy a estar utilizando esta de aquí A mí me gustan muchísimo los colores cálidos Usualmente siempre solo voy y hago esto En mi cuenca de mi ojo Eso Y luego me pongo la máscara de pestañas Y eso sería todo Y lo demás el contorno del lipstick Pero hoy voy a estar haciendo un poquito más de eso Voy a estar utilizando este colorcito de acá también Esta paletita es de Wet n Wild Y son súper buenas también las sombras Luego voy a estar utilizando este colorcito de acá de la par Y por último pero no menos importante Voy a estar utilizando de esta paleta de De Cover, Cover, Cover Girl Como sea que se diga Este colorcito de aquí súper lindo de acá Solo voy a ponerle un poquito de brillito a la sombra Como la sombrita esta es del color de la sombra No se nota mucho Solo medio se ve como que brilla Ustedes saben que a mí me encanta muchísimo El efecto pestañas postizas Yo no me las puedo poner Entonces tengo que buscar la manera de ver Cómo se me vean mis pestañas súper bonitas Y me gusta como tratar de que se vean Como que fuesen postizas Antes yo siempre me ponía máscara de pestañas En las pestañas de arriba y en las de abajo también Pero ahora solo lo pongo en las pestañas de arriba Por si tú quieres lograr el efecto Pestañas como que fuesen pestañas postizas Yo siento que me queda bien Entonces eso es lo que yo hago Ok, de máscara voy a estar utilizando varias máscaras Voy a estar utilizando esta primera que me la compré el otro día Y me ha encantado muchísimo Es súper fácil de quitar Este es de Milani A mí honestamente me gustan mucho los productos de Milani Tengo esto, tengo mi rubor Mi rubor es de Milani también Los cositos de aquí creo que es de Milani también Uno de mis lipsticks favoritos es de Milani también Es súper buena esa marca Entonces bueno, voy a estar poniendo varias capitas de esta Y luego voy a estar utilizando dos máscaras más Ok, a medida voy poniendo la máscara de pestañas Me gusta tirármela como no solo para arriba Sino como para arriba Pero al mismo tiempo para afuera Hay personas que les gusta ponerse la otra máscara de pestañas Cuando esta ya está seca A mí no me funciona Siento que no pongo nada porque esto ya está seco Las dos máscaras que voy a estar utilizando son de Maybelline También estas son muy buenas Esta yo les he recomendado muchísimo Es súper súper buena Ustedes saben que hay máscaras para darle volumen Otra para separarlas, para alargarlas Entonces esta no estoy muy segura para qué es Pero la deja súper bien Y esta sí sé que es como para dar volumen creo Al cepillito esa Y entonces voy a ir con esta de segunda Y luego voy a ir con la otra Entonces no sé si pueden ver la diferencia Le voy a bajar la luz a la cámara Para que ustedes puedan apreciar más Y luego voy a estar haciendo exactamente lo mismo En el otro lado Yo siento que me quedan como que si fueran postizas Estas pestañas son súper más largas que estas Entonces siento que esta me queda súper más bonita Entonces bueno, el maquillaje para los ojos es básicamente arriba Nada en esta parte de abajo Para que se vea ese efecto pestañas postizas Para contornear mi rostro voy a estar utilizando este cosito Mi favorito, ustedes saben Esto lo voy a dejar de usar hasta que se me termine Yo no me puedo contornear la nariz Así que no me hago nada en la nariz Excepto el iluminador También pongo debajo de mi ceja A veces no me pongo iluminador Y lo que a veces hago Ponderme en la nariz es del mismo rubor Me pongo aquí en la nariz también Que se ve también súper bonito A mí me encantan mucho los lipsticks que son mate Este es uno de mis favoritos también Estos son de Revlon Estos de verdad yo se los recomiendo un montón o no Son súper súper buenos Y pues bueno aquí tienen el resultado De verdad espero les haya gustado mucho este video La verdad es que me encantó muchísimo hacérselos Como siempre si tienen alguna sugerencia de videos que ustedes quieran ver Déjenmelo saber en los comentarios Y como siempre muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video